¿Qué es el proceso de Apps? Lo que uno tiene que escoger son ideas que realmente nos apasionen porque es lo que nos va a motivar precisamente a sacar adelante nuestros proyectos. Entonces es muy importante que lo que estamos haciendo realmente nos impulse a seguir adelante para terminar con un proyecto de vida mucho más prometedor.